Y será por hoy para toda mi raza, el rincón sinaloense, talafiniquera, para Naya, para Chelly, saludazos y le mandamos esto bonito, complaciendo, firro Voy a buscar un rinconcito en el cielo Para llevar a mi amor Voy a buscar un rinconcito en el cielo Para escondernos tú y yo Un rinconcito en el cielo Juntos unidos los dos Y cuando caiga la noche Te daré Voy a buscar un rinconcito en el cielo Para llevar a mi amor Voy a buscar un rinconcito en el cielo Para escondernos tú y yo Un rinconcito en el cielo Juntos unidos los dos Y cuando caiga Y cuando caiga la noche Te daré Mi amor Vamos a ir Vamos a ir Y cuando caiga la noche Y cuando caiga la noche